Llega el otoño y el Parlamento Europeo va retomando su actividad cotidiana, tratando muchos temas que nos afectan en la vida diaria mucho más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en la Comisión de Agricultura se está discutiendo la nueva normativa sobre nuevos alimentos. ¿Qué son nuevos alimentos? Alimentos procesados por procedimientos químicos que todavía no se han efectuado hasta ahora, alimentos que contienen nanotecnología, alimentos que vienen de terceros países, donde se han consumido durante mucho tiempo pero que aquí son nuevos. Hay una parte, por ejemplo, dedicada al consumo de insectos. Es decir, que hay que regular todo eso de una forma que garantice la seguridad de la ciudadanía. Alimentos que pueden acabar en nuestros platos de cada día y que, por supuesto, tienen que tener esas garantías de salud, de sostenibilidad en el producto y además de que eso que nos estamos comiendo en el futuro no va a tener ninguna consecuencia. Por tanto, hay que trabajar mucho, hay que trabajar en unos niveles técnicos muy exigentes para cuestiones que nos afectarán en nuestra vida cotidiana. Y ahí estaremos nosotros vigilando que el proceso sea transparente, limpio, bien informado y, sobre todo, que la gente esté tranquila y segura. Que Europa vele por la seguridad y la confianza de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero, sin duda, lo que esta semana más se comenta aquí en Bruselas son las comparecencias que tendrán lugar la semana que viene de los candidatos a ser comisarios de la nueva Comisión Europea. Y si hay un comisario, un candidato a comisario, que tiene puntos débiles, sin duda, es Miguel Ángel Arias Cañete, que ha sido propuesto para ser el nuevo comisario de Energía y de Acción Climática, lo cual no deja de ser una broma bastante pesada. Porque Arias Cañete, de todos es conocido, tuvo acciones en importantes empresas petrolíferas. Porque tiene conexiones familiares con los directivos de grandes empresas del sector de la energía. Por aquellas declaraciones machistas, muy desagradables y desafortunadas, de las cuales nunca se ha llegado a arrepentir de una forma clara delante de la ciudadanía. Arias Cañete, que ha dicho sin ambajes que está a favor de la energía nuclear, cuando en países como en Alemania se están cerrando las nucleares. Que ha dicho muy claramente que está a favor del fracking, que es una modalidad peligrosísima, contaminante, y que además está prohibida en algunos países de Europa para intentar extraer todavía más del subsuelo reservas de gas y de petróleo. Arias Cañete, que apuesta siempre, claramente, por un modelo energético caduco, contaminante y sobre todo dependiente, y que nos puede meter en un buen lío, como ya lo hizo cuando estuvo de ministro en el gobierno español. ¿Es ese el comisario de Energía y de Acción por el Clima que necesita la Unión Europea para avanzar hacia un modelo energético sostenible, limpio y además que nos dé soberanía energética? Por supuesto que no. Nosotros lo tenemos muy claro desde Primera Europea y vamos a trabajar para intentar convencer a la mayor cantidad posible de diputados y diputadas para que digan con nosotros bien alto no, señor Cañete, usted no tiene que ser el próximo secretario de Energía y de Acción Climática. No le queremos, no es el modelo que nos gusta y no es el modelo que asegura el futuro de Europa y de su ciudadanía.